Me acompaña aquí en cabina de Invasora, aquí visitando el Banda Cibadino. Ya habíamos platicado con ella vía telefónica, ya hemos tenido contacto, hemos tenido ya una charla muy amena. Y pues bueno, hoy la tenemos aquí con nosotros, Silvana Beltrones, buenos días. Ella es candidata al Senado de la República. Qué gusto tenerte aquí en cabina de Invasora. Buenos días, el gusto es todo mío. Buenos días a todo tu auditorio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contenta. Qué bueno, ya mucho gusto. Chicoteada. No. ¿No? ¿Arriba, abajo? ¿Un lado para otro? No, no, no. Todavía viene lo bueno el 19 cuando empezamos ya con los locales. Ah, bueno. Entonces ahorita está más tranquilo el asunto. Está más tranquilo el asunto, pero no hemos dejado de trabajar. Desde el 26 de enero me parece estamos en esto y bien contentos. La verdad es que el ánimo de la gente nos da mucha energía para seguir adelante. Claro, por supuesto. Sabemos bien que te has estado acercando bastante a la población, bastante en el sur, en el norte, en todos los puntos carnales de aquí del Estado de Sonora. Pero bueno, llegando a hacer propuestas que la gente sabe bien que les va a ayudar muchísimo en cuestiones económicas, en cuestiones laborales, por supuesto. Y una de ellas que nos llama la atención y que ha venido manejándose de muchos años atrás es la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Que ya la dejan, que sí, que toman. Pero Silvana dice, a ver, vamos a entrarle. Queremos entrarle con la realización de vehículos de procedencia extranjera. Es un tema que estuvimos viendo, Maloro y tu servidora, en todo el Estado de Sonora, en el cual una demanda recurrente que nos solicitaban la regularización de estos carros que desde nuestro punto de vista ataca dos temas principales. Un tema de justicia, que es por las familias que están acudiendo a este tipo de vehículos, porque no tienen para pagar los altos impuestos que significa el importar los carros, pero también por una falta de transporte público bueno, eficiente y barato, que es lo que todos queremos. Y por otro lado, creo que atacas un tema de justicia, un tema de justicia en el cual si a ti te chocan, pues vas a estar seguro que vas a estar cubierto, pero también un tema de justicia porque este tipo de carros los están usando los delincuentes para cometer delitos y no podemos tener la certeza jurídica de quién son y de dónde vienen. Entonces, en ese sentido, creo que se pueden atacar esos dos temas. La verdad es que hemos llegado a tener pláticas con las organizaciones que representan a los tenedores de este tipo de carros y vamos muy bien, ha sido un buen primer acercamiento para poder llegar a un acuerdo en el cual, en lo que sí estamos de acuerdo es en lo principal, en que se deben regularizar, en que debe de ser a bajo costo, en el tipo de vehículos y bueno, vamos avanzando. Vamos a seguir teniendo reuniones con ellos para llegar a un acuerdo final. Yo espero que antes de que concluya la elección, para que, si así es la voluntad, sea de las primeras iniciativas que estemos presentando en el Senado de la República. Bien, sabemos bien que eso, pues, que tenga entendido las personas que poseen un vehículo de esa magnitud, de esa índole, pues también que no les exime de responsabilidades. Al contrario, es para tener un padrón, ¿verdad?, de todos los vehículos que están aquí en Sonora, que están de esa manera aquí en territorio sonorense. Y obviamente, pues, eso no les exime tampoco de pagar un impuesto como es el tener una propiedad como un vehículo. Estás en lo correcto, claro que sí. Y ver lo que se va, en qué se va a utilizar ese recurso, ¿no? Ya veremos si es destinado al transporte público, a las calles o a darles la oportunidad de ellos de poder acceder a un vehículo que cumpla con las normas correspondientes. Claro, por supuesto. Y eso, pues, también poner un freno, ¿no?, para allá no entren más. Espérenme tantito porque al rato, no, pues, se van a regularizar y ahí viene un buen montón de carros. Entonces, hay que ponerle un freno también a eso. Sin duda, es de los temas que estamos poniendo sobre la mesa y tendrá que ser de esa forma. Claro, por supuesto. Y, bueno, estamos viendo también que estás por ahí preocupada, están moviendo cómo el sistema de justicia penal de veras vino a ser una reforma tremendísima aquí en el Estado donde hasta el malandrín se siente protegido y el perjudicado se siente desprotegido. ¿Qué estamos viendo en ese sentido, Silvana? Mira, como bien, ese es un sistema de justicia que acaba de entrar y que, sin duda, está mostrando sus bondades, pero también está mostrando sus grandes defectos. Y yo creo que el que tú tocas es uno de esos grandes defectos en el que estamos viendo a los delincuentes que están en la calle. De verdad, es en cada colonia en donde te paras, es el mismo tema que están viendo a los ladrones que pagan fianza y regresan a robar. Pagan fianza y regresan a robar. Y entonces te ha convertido en una puerta giratoria. Y sobre todo que ahora, pues en este sistema, te ponen en los careos. Entonces, ya tampoco la ciudadanía se siente con garantías y con seguridad. Y eso también inhibe el tema de la denuncia. No solo en delitos de robo a casa habitación, a negocio, a transporte, que sin duda yo creo que debería de fortalecerse para parar esta puerta giratoria. Pero también en los que tampoco son graves, que es el abuso y la violencia intrafamiliar, en los cuales las mujeres muchas veces no quieren denunciar porque tienen temor a que una vez que paguen la fianza, pues van a ser reprendidas por haberlos denunciado. En ese sentido, yo estoy convencida que debemos de dar las herramientas para estar más del lado de los ciudadanos y entonces hacer entre nosotros un escudo vecinal o un escudo familiar donde podamos protegernos y si sabemos quién es el delincuente, el poder denunciarlo y saber que va a tener una prisión preventiva oficiosa. Sí, claro. Tenemos entendido que al hacer las reformas en el sistema de justicia penal era pues para no tener sobrepoblaciones como existen en los centros de reactivación social en todo el país, ¿no? Pero pues algo se tiene que hacer, algo se tiene que hacer y pues bueno, Silvana está trabajando en eso, ahora como candidata para el Senado de la República por Sonora, por el PRI, ¿verdad? Entonces vamos a esperar todo ese tipo de propuestas que están manejando. Sí, puntualmente, como dices en el tema de reincidencia, no se trata de meter a la cárcel a todos, sino que de verdad haya garantía, certeza jurídica y que la gente viva sin miedo, es lo que tú quieres, estar en tu casa y saber que el que vino a robarte no va a regresar porque muchas veces es la misma persona el que vuelve a robar a tu casa. Es increíble. Ya te agarró el momento en que no estás o que saliste y te va a seguir robando otra vez. Y en ese sentido, pues también una de nuestras propuestas es reforzar la legítima defensa, el que sepan que si entran a tu negocio, a atentar contra tu patrimonio, a tu casa, a atentar contra tus hijos, te vas a defender con todas las de la ley y la ley va a estar de tu lado. Así es, así de sencillo. Así como lo está buscando Silvana Beltrones llegando al Senado de la República. Y bueno, mejoras de empleo con educación dual. ¿Cómo está eso? Platícanos. Mira, he tenido muchas pláticas con jóvenes porque en mi partido, en esta abertura por dar candidaturas y oportunidades a mujeres y a jóvenes en este famoso uno de tres, pues ahí entra tu servidora. Entonces, en ese sentido he tenido muchas pláticas con jóvenes y la verdad es que es bien motivante ver que lo que ellos piden es dame chance, o sea, dame oportunidades y nosotros las hacemos valer. Y yo creo que hay muchas maneras de dar las oportunidades. Una sin duda son becas, becas para prepararte, becas para capacitación, becas para la prepa, becas para la universidad. Se tiene que fomentar eso, se tiene que fomentar también con asociaciones público-privadas en una alianza en donde también demos los incentivos para aquellas empresas en los que también quieran emplear a estos estudiantes y entonces poder de verdad estudiar y trabajar y entonces poder aplicar los conocimientos que estás teniendo en el trabajo para una vez que concluyas tu carrera, pues puedas aspirar a mejores oportunidades. Es de la experiencia ya. Eso para mí es un esquema dual en el que te permite hacer las dos cosas. ¿Cuántos jóvenes no ves que dejan de estudiar porque tienen que trabajar para tener un ingreso? Entonces, en ese sentido nosotros lo que estamos promoviendo es este esquema dual donde se le puedan dar incentivos a quien dé su primer empleo, a aquellos que están estudiando sin menoscaba de sus obligaciones estudiantiles, que les puedan dar esa facilidad de horario para poder realizar los mismos. Y sobre todo, y en lo que creo mucho, es que los jóvenes, como bien sabes, pues ya nacieron en una época en que la tecnología y la información les es algo natural. Para ellos no es ningún impedimento el que les podamos poner carreras en líneas, profesiones, etcétera, en donde puedan desarrollarse y también capacitarse y poder aspirar a mejores oportunidades. Y en ese sentido nosotros los queremos apoyar. Bien, estamos platicando con Silvana Beltrones, candidata al Senado de la República por el Partido Revolucionario Internacional. Y bueno, has estado muy cercano al sur del Estado. También sabemos que la ley debe reformarse para estar al lado del ciudadano. Así lo afirmaste este fin de semana con jóvenes, con hombres, con mujeres. Que sea parejo todo. Que sea parejo. Una parte es el tema de seguridad del que estábamos platicando. Y otra parte, porque además de los jóvenes, también estoy aquí como mujer. Y como mujer que he estado cerca de las mujeres por ya casi 15 años. En donde de cerca he visto cómo se nos han abierto oportunidades en los últimos años, pero cómo también nosotros tenemos que dar las herramientas para poder desarrollar y aprovechar esas oportunidades. Yo estoy convencida de que se deben de mejorar las condiciones de la mujer en la vida laboral, sobre todo de aquellas que somos madres trabajadoras. Por eso estamos proponiendo las guarderías de tiempo completo con horario, con alimento y con educación preescolar. En ese sentido, yo creo que conoces a muchas mujeres que tienen que salir corriendo de trabajar porque tienen que ir a recoger a sus hijos que les cierran la guardería. Y también a cuántas otras mujeres no les gustaría trabajar un segundo, un tercer turno para tener un mejor ingreso, pero no tienen con quién dejar a sus hijos. En ese sentido, estamos promoviendo las guarderías y también estamos proponiendo guarderías para personas con discapacidad. ¿Cuántas madres no necesitan este tipo de apoyo que cuentan con hijos con algún tipo de discapacidad y que quieren tener la seguridad de que van a estar bien atendidos en una guardería en donde haya la ayuda que se necesita para atenderlos? Es lo que nosotros estamos proponiendo. Y al igual que el esquema dual, estamos proponiendo esquemas mixtos. ¿Cuántas mujeres no podrían realizar el mismo trabajo desde su casa? Teniendo los mismos resultados y dejar a un lado la famosa horacilla, por no decirlo de otra forma. En el cual nosotros las apoyamos, pues si tienen los mismos resultados desde su casa y pueden cumplir sus obligaciones familiares, sin menos que sus obligaciones laborales, pues vámonos haciendo, ¿no? Vamos a estar apoyando a esas mujeres. Y también otra parte, y de la que no me puedo desligar y que siempre será mi lucho, es el tema del cáncer. Sin duda estoy convencida que debe haber reformas a la Ley Federal del Trabajo porque, como sabes, es una enfermedad silenciosa. Y también sabes que tenemos mucho la cultura de que si no te sientes mal, pues no vas al doctor. Así es. Entonces, yo platicando con las mujeres que por primera vez se hacen su estudio a los 60, a los 50 años, cuando es obligatorio a los 40 y es gratuito, les preguntas, ¿por qué? No, pues porque estaba trabajando, no, porque tenía que atender estas obligaciones. Entonces, en ese sentido... Siempre hay un pretexto. Creo que debemos de promover un día con goce de sueldo para hombres y mujeres hacer sus exámenes de rutina. Mamografía, próstata, papa Nicolau. Y en ese sentido, de verdad, que te sientas con la seguridad de que puedes ir a hacerte tu examen y no vas a perder el día. El otro día en la maquilía me decían, a mí se me dan dos horas. Ahí vas. No, hombre, de aquí a qué salgo. El permiso, el transporte, la parada, llego, la sala de espera, me hacen mi estudio, salgo, los papeles y otra vez... Se te fue el día completo. Perdí las dos horas y de milagro no perdí mi trabajo. Entonces, creo que en ese sentido nosotros también hay que dar las herramientas porque entonces, por más campañas rosas y azules que hagamos, no va a funcionar si no damos las herramientas para realizarlos. Efectivamente, y pues como dices tú, siempre he estado muy cerca de ese sentido, esa sensibilidad con las mujeres que padecen y pues obviamente invitarlas a que se sigan cuidando, ¿verdad? Silvana, pues te agradezco la visita aquí en Bandas y Bandidos, aquí en Invasora 101.9. Están las puertas abiertas, está el micrófono abierto para cuando gustes venir nuevamente. Cuando me invites voy a estar aquí, fue un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias, un excelente día. Igualmente. Bien, Silvana Beltrones, ella es candidata al Senado de la República, ¿verdad? Por el partido, Revolución Institucional, Partido Verde y Nueva Alianza. Excelente día. Gracias. Gracias.